Hacemos una reapertura, hoy a las 18 horas, con un espacio completamente renovado. Tenemos todavía las cortinitas bajas para que sea sorpresa, hoy a las 6 de la tarde. Está completamente renovado, de techo a piso, de una pared a la otra y todo el mobiliario. Y bueno, toda la propuesta también que se viene de oferta para los clientes. Hablábamos fuera de micrófono acerca de la coincidencia, ¿no? De esta reinauguración, un 6 de diciembre, teniendo en cuenta que la inauguración, la primera inauguración del espacio también fue un 6 de diciembre. Exactamente. En un principio la inauguración, bueno, iba a ser ayer, por unas cuestiones de sistema, lo pasamos a hoy, pero mira casualidad de que el Servicompras también se había abierto un 6 de diciembre, hace 8 años atrás. Así que después de 8 años podemos brindarle a la comunidad un espacio completamente renovado y moderno. Que se extraña, porque este tiempo que estuvo cerrado por refacciones, te digo que mucha gente ha pasado por el lugar sin saber que estaba cerrado, porque se ha hecho un clásico también para los sangarlinos en cualquier horario, ya sea hora del desayuno, por la tarde, a pasar a estar un ratito aquí dentro. Exactamente. Si bien, bueno, este mes y medio que estuvimos en reformas, habilitamos el sector de kiosco que le decíamos, que seguíamos con todas las mismas propuestas de YPF Servicompras, pero bueno, sin lugar de permanencia. Hoy podemos volver a invitar a los clientes y a todo público que quiera acercarse a conocer el lugar, como te decía, con todas las comodidades que ofrecíamos y completamente moderno. Bueno, ¿en qué horario funciona este espacio habitualmente? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. De 6 a 22 estamos abriendo ahora. Hoy a la tarde está hecha la invitación para quienes quieran pasar. Quieren pasar a conocer, a ver. ¿Y a partir de qué horario? De las 18, 18 horas. Bueno, es un espacio en el que se puede pasar, como decíamos un rato momento, no solamente adquirir productos de kioscos, sino también, ¿qué tipo de servicios o comidas se ofrecen aquí? Hay sanguichería, café, media luna, bueno, todo lo que es un full de YPF, todos los servicios para expresar. Bueno, éxitos en esta nueva etapa entonces, y como siempre, dándole un poquito más a cada cliente que pasa por aquí, en esta oportunidad con reformas importantes. Sí, siempre sumando las propuestas de YPF, una vez más, alineándonos a las indicaciones de la petrolera, con una gran inversión. Queremos agradecer también a todos los proveedores, a los Marcelos, que trabajaron incansablemente, que también me dieron una mano gigante en toda esta reforma. Así que, bueno, con mucha emoción hacemos la reinauguración esta tarde.